Venían tres mujeres en un trufi y le metieron mano a la cartera y le robaron el celular y la billeterita a la señora que venía con bebé. Y la señora Osada se bajó y las persiguió aquí en la esquina, las agarró y una de ellas soltó la billeterita. Y bueno, como las enfrentó la señora, pues ellas ya confesaron y le llamaron al marido de una de ellas que se había llevado el celular. Así que el hombre ya iba a venir a devolverle el celular, pues confesaron que lo tenían precisamente una de ellas. ¿Cuántas personas detenían? Tres mujeres, tres mujeres. ¿Qué decía la mujer que fue víctima de robo? Que apenas se descuidó un ratito porque venía con el bebé en brazos, se descuidó un ratito y metieron la mano a la cartera y le robaron el celular y la billetera. Eso decía. Y decía que eran una de las tres. ¿Llegó la policía? Llegó la policía un poco tarde, pero gracias a Dios llegó y se la llevaron a las tres.